¿Qué es la prueba de la provincia de Córdoba? ¿Qué es la prueba de las partes en el expediente? Entiendo la inquietud de la sociedad, estamos en presencia de una investigación muy importante, como siempre aclaramos una muerte, que creo que es la muerte política más importante de este periodo democrático, y cuyo esclarecimiento forma parte de una expectativa, o sea, la sociedad está mirando a su administración de justicia para ver qué resuelve esta causa. Durante estos últimos días circularon versiones en algunos medios de que yo había pedido una nulidad respecto de, al parecer, la declaración testimonial de Diego Lagomarsino en la causa. Esto no es así. Esto es una interpretación que ha hecho la Cámara de una presentación por la cual yo me adherí al recurso de la querella, diciendo que debía reasumir la jueza Palmagini en la investigación de la causa. Y yo ahí deslicé una serie de argumentos, pero en ningún momento sostuve ni jamás sostendría que pueda ser nula la declaración que prestó Diego Lagomarsino. Creo que no se la puede valorar en su contra, solamente es eso lo que creo que sucede procesalmente. Pero bueno, la Cámara interpretó que yo estaba planteando una nulidad, creo que generó más confusión de la que ya tiene el caso. O sea, es difícil explicarle a la gente cómo sigue la investigación, qué papel juegan los imputados, que uno ve si la Gobernación está imputada por el arma, no está imputada por el arma, o solo por el arma, como se planteó en la audiencia. Pero bueno, yo quiero aclarar esto de primera mano. También solicité a la Procuración General de la Nación que emitiera en la página de fiscales.gob.ar un comunicado en este sentido. Pero bueno, me pareció bien la invitación de ustedes y dije, bueno, lo puedo explicar de primera mano qué es lo que pasó. Lo que yo sostuve en la audiencia es que a pesar de que Lagomarsino está formalmente imputado solamente por entregar el arma, tanto la jueza como la fiscal han participado de lo que a mi juicio es una ficción. Y lo han tratado ellas como si fuera imputado de todas las hipótesis de la causa. Si no, no se explica cómo a Diego Lagomarsino le han permitido nombrar perito de parte en la Junta Médica, ha nombrado al profesor Mariano Castez, que es uno de los más prestigiosos del país, ha nombrado peritos en cuanto a la cuestión de las armas, ha nombrado peritos en las pericias de las computadoras y del teléfono de Nisman. Esto no se entiende, salvo que se lo tenga como el imputado de todas las hipótesis delictivas. Esto es lo que yo pedí que la Cámara diga expresamente. No lo conseguí, la causa seguirá su curso. Yo no creo que sea necesario llamar a Diego Lagomarsino a declaración indagatoria, porque aparte lo que habría que explicarle a la gente es que Diego Lagomarsino se presentó el día siguiente de ese fin de semana, diciendo que había portado el arma, se lo tuvo como imputado de la entrega del arma, pero llegó hasta acá sin declarar la declaración indagatoria por la entrega del arma, ni tampoco se lo amplió su testimonial, que creo que habría que hacer, porque es un testigo muy importante. Entonces tampoco se lo debía indagar por ninguna de las hipótesis de la muerte. O sea, la investigación debe seguir. Lo que yo creo es que hay que poner en blanco y negro, que si se lo está tratando como imputado, realmente sea un imputado, y realmente la jueza deba reasumir la investigación porque ya no es un NN. Yo sobre las demoras de la causa tampoco puedo abrir mucho juicio, no tuve tiempo de analizar la causa. Realmente estuvo cinco días en la cámara, tuvimos que luchar con fotocopias, no tengo el panorama entero, vuelvo a decir, entiendo las expectativas que genera, las inquietudes que genera, pero tampoco es que sea tan larga la investigación. Lo que pasa es que yo entiendo que la gente está esperando acá alguna definición, y no pareciéramos estar cerca de una definición.